Sube, sube, sube el mic, mic. Que vamos, que vamos, que vamos pa' la jodera pool, baby. Chaky, 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 Chaky. ¿Cómo e! Dame una vueltita otra vez Chaky, 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 Chaky. Chaky, Chaky, Chaky Chaky, 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 Chaky. Tú la ves, como hace lo suyo tú la ves La zona es destroza, que esto es otra cosa Esto es pa todas las bebas que se ponen rabiosas Es tan peligrosa con la curva nitrosa Se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Dale duro, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Tu alas anduca en ese bombo y te choca, choca